La fe, como la ilusión, es ciega, especialmente la de una mexicano, y el domingo quedó demostrado, México jugó con el corazón de millones. Con el canto de los miles que hicieron de Luzniqui la sucursal de la azteca. Con el cielito lindo de fondo y con una noche perfecta, de las que se guardan donde se guardan los momentos felices. Esperamos la vida entera para ver un juego así. Y llegó, y valió para olvidar todo de Tajo, las rotaciones, la inercia negativa, los resultados previos, de las fiestas y hasta del 7 a 0, ganar mata todo. Otorga el perdón y gana tiempo. Da esperanza y alimenta el alma, y si alguien se merecía un triunfo así, era la afición mexicana, la que hizo de Moscú la calzada de Tlalpan. No se ha ganado nada excepto una cosa, confianza. Queda mucho torneo, pero al ritmo que está jugando el tri, da para creer que se puede cualquier cosa, en lo personal, nunca disfruté tanto el estar equivocado. Me preparé para una derrota espectacular y a cambio vi una victoria para la posteridad. Ojalá que mis pronósticos sigan estando igual de equivocados el resto del Mundial, la selección mexicana podría hacer historia en Rusia, podría. Foto, gol, ya jugaron los 32 y el debut mundialista da para elegir favoritos, que nos vayan apuntando. A Rusia llegaron cuatro equipos como favoritos, Alemania, Brasil, Francia y España, tras la primera jornada, me quedo con lo que hizo España, los brasileños y franceses decepcionaron. No hay duda que crecerán conforme avance el torneo, pero ahora mismo, México ha hecho, para mi gusto, el mejor partido de la jornada 1. Mucha gente comienza a creer en el trabajo de Juan Carlos Osorio, foto, antena 2 de la disculpa Osorio yo no me adelantaría mucho. Se ganó con corazón, no con rotaciones. Sigo sin estar seguro de Osorio, pero tras una primer tiempo perfecto, no hay mucho que criticar. El profe, todavía tiene mucho trabajo por delante, pero que tu gente, te respalde, parece oro molido. El triunfo le llenó el tanque de oxígeno, confirma que tiene una base en el equipo y parece que por delante, tiene solo retos esperanzadores. Javier Hernández pidió pensar en imaginar cosas chingonas. Video, YouTube, vía Radio TV. Un tipo que sabe perfectamente lo que es creer en algo, trabajar por algo y lograr cosas. El grupo parece haber superado las cuestiones extra cancha, se ve unido. Es además, el equipo que ha logrado el resultado más importante en la historia de la selección mayor, ya hicieron historia y van por más. Sigamos soñando pues, es válido, pensemos cosas chingonas, es obligado, Rodrigo Pineda, dir, editorial, dilofutbol.com, arroba, pineda, rodrigo, asterisco, las columnas de opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor. Podría interesarte. Entérate de la información más relevante del mundial en cultura colectiva en News Opinión Mundialista, Rusia me huele a fracaso cultura colectiva.